Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. El exitoso actor Kerem Bursin ha estado en. La agenda con sus afirmaciones de que tendrá estética en los últimos días. Las acusaciones de que Kerem Bursin, uno. De los nombres populares de Turquía. Está planeando una intervención estética. Ha. Creado una gran expectación en el mundo de las revistas. Las acusaciones despertaron gran debate y. Curiosidad en los fans del famoso actor y en los medios de comunicación. Kerem Bursin ha sido seguido con gran interés. Por sus seguidores desde que subió al escalafón de la fama. La exitosa actriz logró llamar la atención. Con sus exitosas actuaciones en muchos proyectos. Conocida por su belleza natural además de ser joven, guapa y talentosa. La decisión de Kerem Bursin de. Someterse a una cirugía plástica sorprendió a muchos. Según las denuncias, Kerem Bursin quiere. Mejorar su apariencia física haciendo algunos cambios. Según las especulaciones, la famosa actriz. Planea hacerse correcciones en la nariz y la mandíbula. Sin embargo, no hay información clara sobre. Los detalles de la operación estética y en qué áreas enfocarse. Con el surgimiento de estas acusaciones, Kerem Bursin fue recibido con gran interés por parte de sus fanáticos y los medios. Ha habido miles de comentarios y especulaciones. Sobre este tema en las redes sociales. Algunos fanáticos argumentaron que no se debe tocar la belleza natural de la actriz. Mientras que otros afirmaron que debemos respetar las preferencias de cada uno. Sin embargo, no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre si Kerem Bursin se someterá a una cirugía plástica. Por lo tanto, no se puede hacer ninguna confirmación o refutación definitiva de las afirmaciones. Otro punto interesante fue que el famoso actor guardó silencio. Las cirugías plásticas se han convertido en una opción preferida con frecuencia entre las celebridades. Muchas personas que quieren lograr la apariencia ideal o hacer algunas correcciones prefieren las intervenciones estéticas. Sin embargo, tales decisiones siempre causan controversia y atraen la atención de los medios. Como resultado, las afirmaciones de Kerem Bursin de que se someterá a una cirugía plástica crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. Si bien los fanáticos y seguidores del famoso actor esperan con ansias los avances sobre el tema, la declaración de Kerem Bursin sobre este tema es de gran importancia. De todos modos, es importante recordar que las decisiones de Kerem Bursin con respecto a sí mismo deben respetarse y su vida privada debe abordarse con respeto. Adiós.